Ya no sé si creerte o quedarme con la duda Si te gusta alguien más Alguien mejor que yo Me he preguntado a veces si de la distancia abusas Todos me dicen que me usas Le digo al corazón No hay daño que dure mil años Ni botella que no acabe cuando ando aguitado No miento, pensé en perdonarte Pero acuérdate, mi ego no voltea pa' abajo No vuelvas, quédate distante Ve a encontrar el amor que conmigo no encontraste Acuérdate, te fuiste riendo Y después de unos días llorando llegaste Y esta se canta, se baila y se llora No hay daño que dure mil años Ni botella que no acabe cuando ando aguitado No miento, pensé en perdonarte Pero acuérdate, mi ego no voltea pa' abajo No vuelvas, quédate distante Ve a encontrar el amor que conmigo no encontraste Acuérdate, te fuiste riendo Y después de unos días llorando llegaste Ya no sé si creer, tengo que darme con la duda Ya no sé si creer, tengo que darme con la duda Ya no sé si creer, tengo que darme con la duda Ya no sé si creer, tengo que darme con la duda